No, mirá, se ha adelantado muchísimo, no sé si ustedes han pasado por ahí. Nosotros estamos en contacto directo, hay una persona, Rogelio, que es el responsable del contralor del lado de la delegación. Se están acelerando los tiempos, voy a ser prudente en esto porque también nos puede jugar más la lluvia y demás, pero yo creo que se van a achicar considerablemente el tiempo de 90 días que se había planificado por la hora. ¿Se ve que ya se ha cambiado todo el techo, puede ser? Faltan algunos lugares de techo, una cosa que quiero aclarar, ante algunos rumores que circulaban, es de que no se había tocado la estructura. En los lugares donde hizo falta se tocó la estructura de los techos, está el material que se desplazó a la vista para quien lo quiera ver, para evitar comentarios que no son ciertos. Se está haciendo con las características que se había planificado hacer la obra y se están cumpliendo con los tiempos previstos, se están achicando los tiempos previstos. En cuanto al dictado de las clases, ¿cómo ha funcionado este modo que han implementado? No, haciéndonos cargo, que no es lo ideal, es lo posible. Los chicos están rotando como se había convenido, los días que no tienen clases, tienen que presentar trabajos. Estamos tratando de buscar algún lugar donde los chicos puedan trabajar con mayor comodidad con los docentes cuando tienen que presentar los trabajos. Estamos tratando de optimizar al máximo las condiciones, que no son las ideales, pero son las que con el esfuerzo de los docentes se están llevando adelante en los tres establecimientos que funcionan de esa manera. ¿Se ha notado deserción escolar? ¿Había mucho miedo con respecto a esto de que los chicos no vayan, que falten a las clases? No, mirá, no me han notificado eso. Incluso el nocturno, que si bien no está en esas condiciones, utiliza el mismo edificio. Tiene 380 alumnos, es un número. Es la primera vez que llegamos a ese número en la escuela adulta. Si bien es cierto que hay deserción durante el año y demás, es decir, la escuela secundaria es una opción, los chicos la siguen. Y bueno, pensemos que a partir de ahora, normalizado la situación, vamos a tener la matrícula como todos los años. ¿Se podría decir entonces que para el invierno ya estarían arrancando las clases en el edificio del SEM? Yo creo que sí. Cuando tenga la certeza, lo llamo y lo difundimos. Con respecto al edificio del SEM 48, nos habían indicado desde la gente de la obra que para el mes de noviembre ya estaría finalizada hasta ahora, ¿puede ser así? Mirá, se está trabajando, es decir, la fecha sería en agosto, con otros 3 meses de opción. Si nos acompaña el tiempo, también, eso hay que irlo viendo sobre la marcha, estamos en contacto directo tanto con la empresa como con el arquitecto de obras públicas. Se está trabajando, están con los plazos debidos. Si todo anda bien, también se podría llegar a adelantar, pero lo vamos a ver con el tiempo. Gracias. 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 Gracias.